No van a tener ni bancos, ni financieras, y son cuotas sin interés y cuotas sumamente accesibles más que nada para el bolsillo. En este caso, para lo que vos decías, es una necesidad para lo que es el productor, que tiene un piojo, tiene un almacén. También, eso también. Exactamente, es algo que vamos a adaptarle para lo que es el bolsillo del consumidor. Y aparte lo que tenemos, seguimos lo que es entrega pacta, el Onix Joy y el Perisma Joy. Ese está lindo. Son hermosos, son modelos... Son re cómodos. Son cómodos, en la ruta no consumen nada, arrancando de la base que no consumen nada, tienen potencia, tienen rendimiento. Estamos viendo lo que es el nuevo Chevrolet Onix, es el LTZ, el tope de gama. Hay variedad de lo que la gente busque, financiación directamente de la fábrica y qué mejor entrega pactada para los dos. Estamos hablando de una entrega pactada en la 3 y mejor en la 5 que va a ser patentado en 2018. Ah, pará, pará, pará. O sea que ahora, si yo elijo retirarlo en la quinta cuota, ya me lo patentan como año 2018. Exactamente, ya se le va a patentar en 2018. ¿Cuál es el punto positivo de esto? Va a retirar sus cero kilómetros con lo que es entrega pactada en la cuota 5 con 50 mil pesos. Sí. Y va a patentarlo en 2018. O sea que va a sacar un valor de reventa amplio, va a ser un auto modelo más nuevo, un año más nuevo. O sea, por ende motivo es un negocio para la gente que lo quiera manejar a su manera. Gente que lo quiera tener un poco más rápido, tiene la cuota número pactada número 3, se puede ir a vacaciones. O la cuota número 5, se patente en 2018 y ya para enero ya tiene sus cero kilómetros en la calle. Bueno, a ver, decime, ¿hasta cuándo van a estar? Porque estuvieron antes de la rural, durante la rural, después de la rural, ¿hasta cuándo se quedaron? Y hasta ahora estimamos con los clientes que estamos gestionando ahora, vamos a estar hasta el lunes. ¿Hasta el lunes? Hasta el lunes, sí, vamos a estar mañana, vamos a estar el lunes y después vamos a tener lo que es un regreso la semana que viene para lo que es la expo de San Justo, vamos a venir para acá también. Así que ahora estamos gestionando los cupos de lo que ahora en la rural, que es un beneficio que tiene la gente por esta semana. Ojo, la rural comenzó, para ellos comercialmente hablando, estamos el viernes, vieron, abrieron las tranqueras, arrancó toda la rural, perfecto, bueno, de viernes a viernes sería hoy, ¿no es cierto? Pero como la promoción la quieren continuar, sigue por un par de días, así que estén atentos porque si no se la pierden. Estamos haciendo Coinauto Semana Rural, lo que es el beneficio del ingreso para lo que es los Joy, el Prima Volonix 990, están ingresando y están ingresando lo que es entrega pactada de la S10. Tenemos que hablar también, aparte, no se va a cobrar derecho de inscripción lo que es la nueva Tracker y el nuevo Cruz, ¿sí? Se está acordando de derecho de inscripción para la gente que quiera sacar el cero kilómetro directamente financiado de la fábrica con cuotas sin intereses, ¿sí? Y estamos hablando con cuotas directamente accesibles directamente desde la fábrica, directamente de la mano de Coinauto, concesionario oficial de la provincia. Bueno, bueno, che, perdón el lapso primario, pero bueno, uno siempre se equivoca, Fabricio estuvo aquí, está tu compañero. Está Lucio, está Lucio también, ustedes llaman al teléfono que está ahí o lo atiende Fabricio o lo atiende Lucio. Exactamente, cabe contactar, vamos a estar para cualquier asesoramiento, ya sea si ya tienen un plan que hacen apagado anteriormente, se puede hacer también un negocio con el nuevo plan de entrega pactada, eso no hay ningún problema, se puede consultar, nos puede pagar un llamado al número que figura en la pantalla, 342-477-706, nos mandan un mensajito con la palabra auto, nosotros nos comunicamos, le volvemos llamado, lo pasamos a visitar, nos encontramos en un bar, charlamos, lo mejor es que la gente que pueda acceder a su cero kilómetro pueda acceder a su primer Chevrolet en algunas ocasiones o pueda cambiar su usadito ya, pueda acceder a una nueva gama. Bueno, están hasta Lule los chicos, aprovechenlo porque se termina la promoción Sociedad Rural 2017 y después hay que esperar otra promoción. Exactamente. Gracias querido. Muchísimas gracias, saludos a la gente que pudieron retirar su cero kilómetro, hay gente que ya están dando con los autos de Covinauto, de esta financiación, exactamente. ¿Hay algunos ya acá? Ya tenemos aproximadamente 100 personas que ya sacaron la calle Avellaneda de Reconquista, nosotros vamos a mantener al tanto en las semanas siguientes, que son imágenes, saludos, vamos a invitar a un par de gente en el programa de la hora, acá vamos a invitar, así que para que la gente pueda hablar, pueda dar su opinión, pueda dar su, digamos, su experiencia, exactamente, de tener su cero kilómetro en la mano de Covinauto. Un placer estar en la zona nuevamente y cualquier consulta o duda vamos a estar para cualquier asesoramiento. Muchas gracias. Bien, pasó Fabricio, nosotros nos vamos a la pausa, pausa en esta edición del panorama informativo, cuando volvemos, volvemos, ¿a quién te dicen no manejando? Manejando un Chevrolet. Chevrolet Onyx de Covinauto. Chau, chau. En el mes del niño venía Copeti. Tenemos lo último en tecnología y precios súper bajos que te van a sorprender. Tablet Kanji Katamax 10 pulgadas, llévalo en 15 pagos súper bajos de 298 pesos. Celular Samsung J3, llévalo en 15 pagos súper bajos de 499 pesos. Nuevo microcomponente Dayatsu de 200 color, llévalo en 15 pagos súper bajos de 259 pesos. Págalos con crédito Copeti o con tus tarjetas del Banco Nación en 12, 24 o 50 cuotas. En el mes del niño venía Copeti. Nuestros precios súper bajos te van a sorprender. Estas palabras y muchas más están de fiesta. Las fiestas populares en la provincia de Santa Fe son coloridas celebraciones, llenas de música y sabores que reflejan las tradiciones culturales de pueblos y ciudades. Un espacio de encuentro para la diversión y el intercambio de historias de vida. Entra en www.calendariosantafé.com y empeza a disfrutarlas. Santa Fe Turismo. Provincia de Santa Fe. Herrages Leo presenta su línea de equipamientos para muebles de dormitorios. Herrages Leo. Ferretería y Bulonería. Ruta 11, esquina calle 17 Avellaneda. Teléfono 481-734. Hay un lugar donde existe la alegría para todos. Y es Divergenia. Haciendo realidad los sueños de cada niño. Con expresiones de amor, felicidad y muchísima diversión. Con la variedad de juegos para las distintas etapas de la vida. En Divergenia, el encanto y la magia se encuentran en la vida.